hola hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de plantas versus zombies 1 con un nuevo reto una nueva forma de jugar estamos jugando estamos pasando todos los niveles plantando sólo un girasol y escucharon bien vamos a comprar un espacio así han escuchado bien amigos estamos pasando todos los niveles plantando sólo un girasol en la noche plantamos solamente una cetica solar y lo logramos perdimos algunas cuadras pero no lo logramos aquí vamos a usar estas dos plantas estas tres plantas son importantes esta la voy a usar voy a usar este lanzaguisantes voy a usar mi nuez y voy a usar bien la guisante tengo un espacio adicional para 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 no sé qué usar si peta cereza o la planta carnívoral vamos a probar con la planta carnívoral bueno plantamos rápidamente mi único girasol que voy a plantar y nos alistamos para colocar mi primera papapum ahora uno más para mi primer lanzaguisante por aquí abajo cogemos solecitos amigos no se nos puede pasar un solecitos porque aquí son muy importantes falta uno esto vamos a nuestro segundo lanzaguisante vamos a ver hasta dónde llegamos con un solo girasol necesitamos otra papapum por acá y necesito dos soles más para mi tercer lanzaguisante y necesito dos soles más para mi último lanzaguisante terrestre y necesito dos más para mi último lanzaguisante terrestre vamos a colocar un par de hojitas para empezar aquí para los lanzaguisantes marinos o acuáticos o de la piscina o como le quieran decir a los lanzaguisantes marinos o acuáticos o de la piscina o como le quieran decir a los dos más uno más para el lanzaguisantes vamos a colocarlo abajo vamos a necesitar otra ayuda por aquí abajo nosotros vamos a colocar un par de hojitas nos va a colocar la hojitas vamos a intentar plantar un lanza guisantes, pero yo creo que va a ser necesario una ayudita por acá, es mejor estar seguro, y más adelante va a salir, ya solo nos resta ahorrar 125 solesito más para un lanza guisante me ha ido muy rápido un ataque por el agua y voy a hacer seguro con este no importa que nos tardemos más en nuestro lanza guisantes listo, dos más por favor, dos más, uno y donde voy a colocar el lanza guisante, voy a colocarlo o abajo o arriba, voy a colocarlo abajo bueno, nuestra aficionada se mantuvo, voy a colocar aquí un segurito para el agua por si pueda necesitar algo vamos a ver donde necesito ayudar, donde necesito ayudar arriba el lanza guisante, y ahorramos para otro lanza guisante y el lanza guisante, me faltan tres solesitos más vamos a ver donde necesito ayudar el agua, bueno ya tenemos la lista de ayudar para el agua, pero creo que no uno más, uno más listo amigos, vamos para nuestro tercer lanza guisante y el aguisante yo creo que vamos a colocar una ayudita en el agua pero, vamos a colocar una de esta forma bueno, vamos a colocar una de esta forma si obvio que esa planta la mejor bueno como ya desperdicié a los chiquillos, ya no ya a corregir un error porque no me esperaba ese cabecicubo por ahí bueno, continuamos amigos vamos a ahorrar para un tercer y el aguisante en esta planta que no voy a gastar nada, no va a ser necesario necesito 4, solo si puedo ganar y creo que voy a necesitar ayudar a la cuarta línea y ahí voy a colocar Miguel Abisantez ahora, ahora, apenas aparezca mi siguiente col ahora ya no alcanzo a tener un cuarto lanzalizante entonces voy a proteger aquí el agua que la otra no es y vamos a ver uy, eso es el mejor el periódico me genera una desconfianza acá no se la puede coger no se la coge no se la coge no tuve que gastar el lápiz o la flor vamos a colocar la plantita por acá y en la segunda línea voy a necesitar ayuda que ayuda voy a poner ahí voy a poner esta ayuda por acá y se acerca el ataque final entonces voy a ahorrar solamente voy a ahorrar voy a poder poner un lápiz o la flor una lex con esas dos punticas ya puedo y sigue una papapunta vamos a ver vamos a ver dónde las paredes vamos a ver dónde uy, aquí me la voy a llevar y aquí le estamos a llevar a salver vamos a llevar acá y vamos a llevar acá uy pero creo que la salvamos y ahí abajo vamos a ir colocando una un solicito para acá un seguro día acá un seguro día y con otro solicito con otro seguro día si alcanzó, no alcanzó si alcanzamos amigos lo hemos logrado un nuevo nivel que hemos superado plantando solamente un girasolagón si les ha gustado el video regálenme un like suscríbanse y los espero en el siguiente donde vamos a hacer el mismo reto amigos hasta la próxima ¿qué les da? nos vemos en el siguiente